Hola, hola mis amores, bendecido y hermoso día tengan todos, aquí de vuelta el lunes, está lluvioso, un día hermoso, agradecida de Dios por levantarme con nuevos ánimos, nueva actitud, nueva salud, porque ayer estaba bastante indispuesta, esos días he estado bastante indispuesta y he hecho un esfuerzo bastante fuerte para poder llevar un poquito de contenido donde ustedes, pero ayer declaré en nombre de Dios que el día de hoy iba a ser un día especial, un día maravilloso, un día que iba a estar en salud y con buena actitud y créanme que me siento bien, me siento bastante recuperada, ya el dolor de cabeza, gracias a Dios ya paró, las náuseas y tengo como más ánimos, así que me siento muy contenta y ayer estaba tan y tan mal que no me había fijado que había pasado los 200, mis amores, estoy bien feliz, pasamos los 200, creo que son como 214 que tengo y estoy bien feliz, bien agradecida por todo su apoyo, agradezco que se estén quedando en mi casita, dándome ese apoyo y ese soporte, agradecida con todas esas personitas que me han llegado nuevas y las que están desde el principio dándome ese apoyo y que no me han dejado sola, gracias, mil gracias, hago con mucho cariño este espacio para ustedes y así que con mucho venta y con mucho cariño vamos para la tanda número 19 de recomendaciones de canales nuevos, así que vamos a empezar por la cocina de María y Curo, por la cocina de María y Curo, ellos son de España y casi ahora me mandaron un mensajito los bellos, saludos a España y saludos a ellos, bendiciones, pasen por allí, entonces Magabi Blogs, Magabi Blogs, ella es hace blog, así que vayan y apoyen a Magabi Blogs, suje Blogs, suje es dominicana y hace recetas, yo vi una recetita de dulce de habichuela, así que muy rico, vayan donde es suje, entonces Gap Idol, es una chica de maquillaje y su canal es de maquillajes, entonces Ideas Geniales para ti, Ideas Geniales para ti, es un canal de videojuegos, si eres aficionado a los videojuegos, te invito a que vayas a Ideas Geniales para ti, Flores Manualidades, Flores Manualidades, oh, Ideas Geniales para ti, es de juego, Flores y Manualidades, oh, tiene más variedad, llegué a ver un solo video, la verdad no he estado bien, así que, las aventuras de paisa, las aventuras de paisa, tiene música y poemas, muy, muy lindo, muy, muy lindo, la verdad que a mi me gustó bastante, entonces, Dina Murillo, Dina Murillo, es una catracha y hace videos en familia, así que es como un blog y enseña un poco de allá, de Honduras, la catrachita, entonces, así que vayan y apoyen a Dina Murillo, seguidores de Jesús, seguidores de Jesús, este hombre lo encontré hoy, este, y me vino así por casualidad, el, el nombre de, el nombre del canal es seguidores de Jesús, él predica la palabra de Dios, el nombre de él es José Pérez, este, y, y, y yo le pedí oración por mí, porque es bueno la oración, este, que se hagan cadenas de oración, no solo por mí, sino por el mundo, por lo que está pasando, este, y, 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 y me gustó la plática que tuve con este caballero, este, que lleva la palabra de Dios, de eso se trata su canal, entonces, y es de Puerto Rico, es la primera vez que una persona de, de, de mi país, que sea bloguero, que, eh, 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 esté en mi canal, es la primera vez, la verdad, y fui yo que le hice la invitación a él cuando vi que él predicaba, y me gustó bastante, este, a veces, a veces Dios habla a través de las personas, creo yo, es mi creencia, es lo que me inculcaron a mí, y, 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 y trae paz, trae paz, trae tranquilidad, entonces, y así que yo les invito a que vayan a seguidores de Jesús, este, y el señor se llama José Pérez, y, y es muy amable él, y apoya bastante, este, así que voy a pasar lista rapidito mis amores, a ver si me las invito, este, este, la cocina de María y Puro, la cocina de María y Puro, ellos son de España, Magabi Vlogs, Magabi Vlogs, Suge Vlogs, Suge Vlogs, Gaby Idol, Gaby Idol, Ideas Geniales para Ti, Ideas Geniales para Ti, Las Aventuras de Paisa, Las Aventuras de Paisa, Dina Murillo, Dina Murillo, Seguidores de Jesús, Seguidores de Jesús, Estos son la tanda número 19, mis amores, y con esta tanda los dejo, espero que vayan, se suscriban, le den like, y que vean sus videos hasta el final, por favor, la idea es que nos apoyemos, no es solamente que usted gane suscriptores, sino que también dé el apoyo, de igual manera, este, y, 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 y vean el contenido que tienen nuestros compañeros, y les dé like, y comenten para que ellos saben, sepan que ustedes fueron y visitaron ese canal, así que nada, mis amores, yo lo dejo con toda la actitud del mundo, muy feliz y agradecida, y esta, estos, eh, doscientos catorce suscriptores, muchísimas gracias, les mando un beso fuerte, un abrazo, que Dios me los bendiga, no sé cómo pagarles su apoyo, muchas gracias, ustedes le dan un sentido muy especial a mi vida, han llegado a mi vida en un momento, eh, que los necesitaba, y, y, y gracias a Dios que están ahí, y, y voy a hacer todo lo posible por retenerlos en mi vida, porque son importantes para mí, y espero que yo sea también importante en su vida, humildemente, así que, besos, abrazos, Dios me los bendiga, chao, chao.